parece mentira que estamos en navidad la cantidad de gente que hay por ciertos por ciertos sitios no pero por aquí no hay tanto eso sí los pocos que hay muchas veces terminan como diciendo que está haciendo ese la última vez que hicimos un vídeo estábamos en argentina y digo estábamos porque ya no estamos lógicamente tengo una cara de soga me acabo de caer como que dice de la cama aquí no es primavera ni nada de eso ni vamos para el calor no aquí es otoño mirar de hecho la cantidad de hojas por aquí tiradas bueno más de uno preguntará que haces por aquí qué es lo que nada simplemente quería desearos una feliz navidad como hace todo el mundo y ya que hacía tiempo que no subió por aquí vídeos ni nada de eso pues simplemente desearos una feliz una feliz de fiestas que lo pasé muy bien y esas cositas estoy por aquí que hoy toca es aburriquín en lo que tiene así que se acabaron los guisotes esos de que nos nos hacíamos y os encontrábais por ahí por por muchas veces por twitter las fotos ahorita que burguín igual que el otro día juegue tengo una cara de desobado que alucinas pero bueno estamos entrenando el otro micro otro que tenía por ahí que bueno supuestamente no funcionaba bien metía ruido con la tarjeta de sonido de casa y tal pues por lo visto con el móvil va bien así que nada así que como estaba baratito pues no lo devolvimos y nos quedamos con él mirad la cantidad de hojas la cantidad de hojas que hay aquí aquí no pasa el barrendero por lo visto esto es esto es zona zona vetada para el barrendero porque mirad que hay hojas hay kilos bueno pues eso que no vamos día soleadito mirad hoy pega el solecito a tope por suerte hay buena temperatura se está se está bien aunque ya hace unos días que estoy medio catarrano ya va siendo más leve la cosa pero bueno y nada que me diera a comprar el burguín que toca que ya va haciendo hambre sola por aquí pues os lo digo las tres menos diez y hace una hora que me he puesto en pie todavía estoy sobado y nada nos vamos a burguín vamos a ir a comprar a comer que hay hambre y ya está he hecho chicos que tengáis una felices fiestas que lo paséis muy bien os deseo lo mejor y sobre todo el año el año que está por llegar en el año próximo pues que sea un año mucho mejor para todo el mundo y por supuesto que nosotros lo veamos y estemos estemos más contento con con todo en general hay que seguir adelante y tirando del carro pero espero que sea mejor mucho mejor porque yo creo que hay mucha gente que se lo merece vale me voy hasta luego nos vemos feliz navidad chicos feliz año felices reyes y esas cosas de todas formas seguiremos alguna noche más en directo no os preocupéis si no estamos en esta noche estaremos la siguiente o cuando corresponda y otra cosita que se me olvidó tengo que editar un el último blog de cuando estuve por allí por tigre que se quedó la segunda parte más de una a lo mejor la echarán en falta y otros pues sencillamente se habrán olvidado bueno vosotros decidís me lo dejáis por aquí abajo por los comentarios se os sale de los pies y me decís y si queréis que edite la segunda parte del vídeo de tigre vale nos vemos hasta luego lucas chao chao adiós